Soy guardarrecursos del Parque Nacional Laguna del Pino, mi nombre es Selvin González, tengo cinco años de estar laborando en este hermoso lugar. Algunas de las actividades que se realizan en el área son control y vigilancia, rondas cortafuegos, rondas perimetrales, así también monitoreo de flora y fauna. Esto es con el objetivo de proteger y conservar nuestro ecosistema y así poder brindarle un mejor lugar a las personas que nos visitan.